En Beach Volley, Uruguay se enfrentó a Brasil tanto en mujeres como en hombres por los cuartos de final de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. En mujeres, Brasil sufrió para vencer a la excelente dupla celeste, integrada por Fabiana Gómez y Eugenia Nieto. El partido se tuvo que definir en un tercer set emocionante, que tuvo a las chicas uruguayas con cuatro puntos de diferencia. La pareja de nuestro país ganaba por 11 a 7, hasta que un 8 a 0 de las rivales terminó con el sueño de llegar a las semifinales y pelear por una medalla. Brasil logró imponerse en el primer set por 21 a 14, siendo parejo el trámite del partido. En los últimos puntos, las norteñas lograron mayor efectividad para picar al frente en el tanteador. Pero las chicas uruguayas sacaron a reducir la vieja garra charruga para empatar el partido en el segundo set. Un gran parcial de Fabiana y Eugenia, que pusieron en aprietos a Lilian Maestrini y Carolina Horta, las competidoras brasileñas. Uruguay ganó por 21 a 19 y después lo ya contado del tercer parcial. Uruguay perdió por 2-6 a 1 y ahora jugará por el quinto puesto ante Estados Unidos. En hombres, Brasil también le ganó a Uruguay en cuarto de final por 2 a 0. En 42 minutos de partido, Brasil ganó por 21 a 13 y 21 a 12. La dupla uruguaya, integrada por Renzo Cairuz y Mauricio Vieito, jugarán al igual que las chicas por la quinta plaza, esta vez ante la selección de Puerto Rico.